¿La cartita a Papá Noel? ¿Qué querés? No, la cartita, acá le tenés que escribir Espera ¿Le vas a hacer la cartita a Papá Noel? ¿Qué le vas a hacer a un run, querés, no? Hacerle un run, si querés un run ¿Este? ¿Eso es un run? Mamá ¿Mamá es? Mami, mamá Mami, mamá ¿Tu mamá? Mami, mamá ¿Papá? ¿Pero le vas a hacer esta a la cartita? No, no Dale, seguí Si ya lo viste a esto Creo ¿Ya se volvió? No se volvió bien No lo viste No, no se volvió bien ¿Qué? Ya se bañó, mami, sueldo Ah No, todavía no disfruto ¿Qué? Dale, Tommy Dale, Tommy ¿Eso es la cartita para Papá Noel? ¿Es una cartita para Papá Noel? No. Yo este. ¿Vos a este? Sí. ¿Cuál es su hijo? Este. ¿Ese de tu papá? No, yo. Ah. Este es papá. Este es mamá. Este es abí. Este es abí. Este es abí. ¿Este es abí? Sí. ¿Y esta cartita para quién es? ¿Para quién es? Le tenés que hacer la cartita a Papá Noel. ¡Ya está! ¡Ya está!